Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pluto y hago este vídeo a petición popular porque me estáis preguntando muchísima gente qué es lo que ha ocurrido pues atención porque Facebook se ha caído a nivel mundial no se puede entrar ni desde la versión de escritorio, desde el ordenador ni desde las aplicaciones móviles, ni desde, vamos, desde ningún sitio el error ya está durando más de 30 minutos y es el apagón más largo que ha sufrido la red social en 4 años la verdad es que a poco más de las 10 de la mañana en España un mensaje, aprecio un mensaje de error en Facebook que es el que podéis encontrar si entráis en Facebook ahora mismo y bueno, pone más o menos que están trabajando para arreglarlo tan pronto como sea posible la verdad es que el error, yo, pues bueno, no me he dado cuenta hasta ahora y me lo estáis diciendo muchísima gente y he estado investigando el error ha afectado tanto a la versión como escritorio como a las aplicaciones para dispositivos móviles entonces se desconoce qué es lo que ha causado el apagón pero los datos decabados por la página web de Guardian muestran que el tráfico en la red social ha caído en picado durante el periodo que duró la incidencia horas después de este episodio pues bueno, Facebook se ha disculpado por la interrupción en el servicio a través de un comunicado diciendo que esta mañana han tenido problemas que han impedido que la gente entrase en Facebook durante un breve periodo de tiempo y han resuelto el problema rápidamente y que bueno, y ahora están funcionando de nuevo al 100% pero parece ser que ahora ha vuelto a caer la última vez que el sitio se ha quedado fuera de servicio fue en 2010 cuando un error en la comprobación de errores de software derribó la base de datos principal durante dos horas y algo más y el apagón de esta mañana es la primera caída importante en cuatro años y aún sigue o sea, aún sigue el error o por lo menos ha vuelto ya sabéis, como siempre, informando la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!